Hola que tal amigos, ¿Quieres determinar si una persona tiene o no tiene dinero? Es muy fácil, comenzamos Bien, aquí te va como sabes si una persona tiene o no tiene dinero Tienes que preguntarle si el dinero es importante para ellos Si ellos te dicen, no para mi la verdad el dinero no es muy importante El dinero no es importante para mi Entonces tienes que decirle, tienes que agarrarte la cabeza y decir Dios mio, estas en la quiebra, no tienes dinero Entonces te va a decir, como lo sabes, quien te lo dijo Como una persona se expresa, como una persona dice un dinero no es importante Entonces es obvio que no lo tiene Si tu consideras una moto importante, ¿la tendrías? Si la tendría, si necesitarías un loro de mascota lo tendría Si lo considerarías importante, lo tendrías Si consideras que el dinero no es importante, ¿lo tendrías? Obviamente que no lo tendrías porque consideras que no es importante Entonces, si nosotros declaramos que el dinero no es importante Entonces no lo tendremos Porque declaramos que no es importante Es muy importante saber esto amigo Así que nunca más digas que el dinero no es importante Porque si lo es Y si dices que no, es porque no lo tienes No te olvides de suscribirte a mi canal Ya para manguazo Y si te llegó este mensaje, te gustó Compártelo a alguien más A alguien le puede servir Ya para manguazo Y dale, dale compártelo por WhatsApp Por Facebook O por YouTube Si amigo, listo Gracias Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!